11 y 35 minutos, es miércoles. No, es jueves, ¿no? Ves, ya me estás equivocando. Es jueves, sí, estoy hablando con un compañero que está aquí con nosotros, que viene todos los jueves, y por eso le decía yo que era miércoles, para ver si se despistaba, y decía, pues no, no debería haber venido. Me marcho, adiós, adiós. No, pero está aquí con nosotros, lo anunciamos esta mañana. Vamos a ilustrar la radio. A veces no es suficiente con la voz y hay que darle un apoyo visual, dirán ustedes. Para eso está la televisión. Bueno, pues es que nosotros somos así de rarunos, radio y televisión. De eso se trata, de combinar ambas disciplinas. Podemos hacerlo, somos capaces. Y está por aquí con nosotros ya. En un instante le recibo, pero antes, por supuesto. ¿O no? ¿Le recibo ya? Voy a preguntarle a él. ¿Quieres ya o no? Haz lo que te salga de los mingues. Vale, pues no. Te voy a poner esa careta de presentación que tanto te gusta, ¿te parece? Y arrancamos, porque llegan las pinturajas, las tontunas de Almondroguet. Pero primero es obligado saludar a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está usted, caballero? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la radio y esperando que llegue este jueves miércoles, que he convertido yo en un instante, para disfrutar de tu arte. ¿O no? ¿O no es arte, digo? El arte es morirte de frío. Así que... Y casualmente han bajado las temperaturas mogollón. Bajado bastante, sí, sí. Así que estamos un poquito inmersos en el arte, ¿no? Yo esta mañana siempre digo, y tú dices, es que te estás quedando muy delgado. Tengo mucho frío últimamente, pero es que hace mucho, realmente mucho frío. Sí. Oye, hoy un día muy especial, porque nos hablas... Ahora con el frío nos vas a hablar del calor, casi. Más o menos. Más o menos. El tema de hoy. Por ahí van los... Por ahí van los tiros. Orientados. Y además tenemos algo que decir, que lo diremos a lo largo del programa. No queremos decirles a ustedes nada todavía. No merece la pena que se lo digamos. O sí. Sí, además así creamos la atención. Vale, se llama Cebo, ¿no? Cebo, por supuesto. En televisión se llama Cebo. Y cuidado, que ayer me enteré que en inglés se dice Nets coming. Nets coming. No sé, no sé. O sea, que tú también eres políclota. Sí, estoy aprendiendo mucho de ti. Tengan en cuenta que aquí lo que hacemos es hacer radio, pero a la vez que hacemos radio aprovechamos ese arte que él nos reconoce de nuestro querido ilustrador de cabecera, Almondróguez, precisamente para que, acerca de lo que nos cuenta, que ahora nos dirá de qué va a ser, él nos presente su ilustración, esa que va confeccionando. Las pinturinas. Es capaz de hacer de todo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a tratar un tema que siempre llega, tarde o temprano, y que no podemos evitar. La operación... ¡Bikini! Así los vas a tener hasta el verano. ¡Qué timilla, qué pobre! Este es el régimen que nos plantea. No, yo no voy a... No va por ahí. No va por ahí. De hecho, yo me alimento de eso y ya me podéis enterrar. O sea, una manzana al día. ¿Qué sádico es ese? Yo me como una manzana al día, ¿no vale? Pero aparte, más cosas, ¿no? Yo me puedo comer una manzana y un cordero asado también. Evidentemente. Ah, bueno. Antes o después, ya veremos. Sí. Bueno, entonces, ¿esta dieta no la eliminamos? Es un poquito heavy. Bueno, vale. Pues entonces, cuéntanos tú, ¿qué tenemos que hacer? Porque ha dicho operación bikini. A mí eso me suena a ponerme en forma. Van por ahí los tiros también. Van todo por ahí los tiros. Saludamos al Mondroguet. ¿Cómo estás? Muy buena. Ponte la chaqueta. Hoy me he puesto el chaleco. Como se nota que tienes frío ya, ¿eh? Más joven a la manga corta. Es que ha hecho bajo. Bueno, a manga corta voy, pero con chaleco. Sí, sí, pero con chaleco. En realidad, el chaleco lo que hace es proteger la casquería, que es lo importante. Doble capa. Claro. Doble capa en la zona importante. Eso es. ¿Los brazos pa' qué? Pero solo te llega hasta la cintura, ¿no? Sí. Es que no te veo de cintura para abajo. Sí, hasta la cintura. Y como es de mi hermano, la verdad es que no me cierra. A lo mejor tengo que planteármelo de la operación bikini. Pues sí. Vamos a plantearlo, pero antes avisar que esta sección que ustedes están escuchando ahora mismo a través de la radio la pueden estar también disfrutando en este momento, ¿por qué no? A través de YouTube. Por eso estamos en este momento mirando a la cámara. Y también es muy posible, y ahí lo dejo, que estén ustedes viéndonos a través de la 8 Televisión. ¿Qué te parece? Increíble. Hemos dado el salto. Pero muy grande. Lo has conseguido en poco tiempo, ¿eh? Es que soy una bestia parada. Madre mía, ya sabía yo qué apostar por quien no debía. Me iba a traer alegría. Nunca se sabe. Apostar por el que no debes, nunca se sabe por dónde va a ir. Podría haber sido un desastre total. Sí, podría haber sido. De momento no lo es. Así que vamos, si quieres, con la operación bikini. No, pero mejor no se hace. Bueno, a mí esta sí me abrocha más que a ti, ¿eh? Desde un punto, no. A mí esto queda para... Mira cómo se me está quedando todo. Grande, grande, grande. Un soplido y te llevo volando. No, venga. Vamos a ello. Empezamos a dibujar. Sí, porque luego... Chaleco de Almondroga. Chaleco de Almondroga. Vamos con ello. Iba a decir pincel en la mano. Rotuladores en la mano. Arrancamos. ¡Arrancamos! Sí, normalmente no me entero ni de las tendencias, ni de las fechas de los próximos eventos, ni de los festivos, ni de nada que afecte a la población en general debido a mi misantropía patológica galopante. Misantropía. Misantropía. No confundir con licantropía. No es lo mismo. Lo dijimos claro. Yo me ha dado un poco de miedo misantropía. Licantropía. Odio al ser humano en general. Pero, por una vez, y sin que sirva de precedente, me adelanto cual Newton, cual Tesla, cual Leonardo. Y voy a hablar antes que nadie de la operación Bikinis. Amiguitillos todos, amiguitillos todas y amiguitillos todes. Pero antes de profundizar en el tema y hacerlo desde varios puntos de vista, tenemos obligatoriamente que hacer una pausa inevitable para lanzar a los cuatro vientos radiofónicos una verdad indiscutible. Y es que el mundo se divide en dos tipos de personas. ¡Efectivamente! Oye, yo no sé si estoy hablando bien. Tengo dos micrófonos aquí. A lo mejor se me oye en el estéreo. Ponte otro más, si quieres. Sí. Tengo otro. Voy a rechazar este. Sí. Si quieres más, tenemos más, ¿eh? Aquí en Biel de Segovia tenemos... Yo creo que con este... Este me oigo mejor. Sí, es lo normal que hacemos los locutores. Tener un micrófono. Lo que pasa es que tú enseguida estar arriba... Me he puesto dos. Claro. Que soy acaparador. Tenemos una, dos, tres cámaras. Cámaras, una, dos, tres... Sí. Soy acaparador. De carácter acaparador. ¿Te vale con una? Venga, sí. Con este me vale. Este micrófono lo dejo aquí. ¿No te importa? Estoy pensando en cogerlo. Sí. Pero no. Venga, estate quieto. Venga, sí. Seguimos con ello. Claro, Sony 42. Adiós. Ya estás. Ya estás. Si eres tú, si eres tú. No, no. Operación Bikini. Vamos a ir. Tú me has quitado el tiempo porque me llevas por el mal camino. Sabes que yo entro atrás por siempre. Vale, me estoy quieto. Culpa tuya. Me voy a atar las manos. Por supuesto. Pero no la boca, que eres un... Se dice locutor. Locutor. Un personal de radio. Una persona de radio. Operación Bikini. ¿Empezamos con ella? Sí. Venga. Pero antes vamos a hablar de que hay dos tipos de personas. Porque cuando nuestro bien amado Garuda, dios de las razas, de las aves, nos concedió el infinito honor de dejarnos degustar por toda la eternidad las alitas rebozadas, las pechuguitas sin salcha o los muslitos al horno, sin darse cuenta, dividió la población en dos clarísimos bandos, que si bien podrían parecer enemigos mortales a perpetuidad, con un poco de vista, será al contrario. Ya estoy metiendo idiomas. Ahí ahí. Pues pueden convertirse en los más afamados aliados culinarios. Uyú. Cuando se trata de atacar al pollo asado, están aquellos que prefieren siempre y, ante todo, las partes huesiles de la presa a devorar. Ansían con deleite churrepetear entre el hílion y el esquilion pajaril a rebañar los miligramos de carne que todavía guardan el tarso y la tibia y se lanzan cual vampiro al cuello aviar con la esperanza de degustar los placeres del sabor sin fin. Me está entrando un hambre. He estado hablando hace un ratito de aceitunas y ahora vienes tú a rematarme. Lo escuché, lo escuché. Lo escuchaste. En el polígono de Antuaria, que llevan ahí cuatro generaciones aceitunando. Claro, cien años de aceitunas. Aceitunando el mundo. Claro, y ahora me está entrando un hambre otra vez. He almorzado y ahora voy a comer contigo. Seguimos con ello. Sí. Esto va de comida. Sí, sí, sí. Y luego están las personas que si por ellos fuera, los pollos tendrían que nacer como un boliche ya fileteado, pero con su piel crujiente, por supuesto, y sin las zarandajas que vayan a mermar la velocidad correcta y voraz para ingerir la carnaza. Para ellos la pechuga es el santo grial pollil y solamente en escasas excepciones aceptarán un muslo, ya que al menos solamente se tendrán que preocupar por un único hueso que se interponga entre ellos y una pancita bien rellena y cebada. Nada de huesos, nada de ternillas, solamente carne y engullir con inusitada voracidad. ¿Tú eres de rechupetear los huesitos o eres de dame la pechuga y quédate con el resto? ¡Qué duro yo ahora! Y en este caso no he condicionado por una vez en mi santa vida. Has dicho rechupeteado y eso hay un cierto condicionamiento hacia una de las tendencias. No, no, no seré yo porque... Pero quiere decir, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Pero igual que en la tortilla o sin cebolla hay un conflicto de intereses porque si se hace con cebolla, el que no lo quiere sin cebolla lo lleva mal y si es al revés igual. Pero aquí podemos repartirnos. Lo tengo muy claro, lo voy a decir. Dímelo, sé valiente. Opto por la pechuga. No puedo comerme esos huesitos como dices tú. No puedo ver la forma de un muslo de un pobre pollo que le tenemos ahí. Tendríamos un conflicto tú y yo en la mesa. Porque vamos a disputarnos en la pechuga. ¿Tú también? ¡Hobre! ¿Sí? ¡Carnazo! Y se informa porque... Sí, sí. Pero además empiezas a tragar y empiezas a enhuzgarte y se te arrastra por la garganta y dices dame algo para beber que no trago o muero aquí en el intento. Pero sigues comiendo. Por supuesto. Está buenísimo. Jamás pararé. Nada de la pechuga. ¡Pechuga! Y con su pielita ahí crujientito. Porque el otro coge... Si es el muslo no me importa. Sí, no. Porque solamente hay un hueso. ¿Y la alita? La alita si está muy frita y está crujientita. Está graciosa. Pero todo lo demás... Costillita. No, no, no. No puedo. No puedo. Yo creo que esto es un hecho a confirmar por San Google, que todavía no lo hemos hecho. Es más... Tiene el minuto y medio, ya sabes, de búsqueda de media, ¿eh? Sí, minuto y medio. ¿Las mujeres prefieren los huesos o la carnaza? Huesos. ¿Sí? Sí. Él es pulgar ahí... No puedo. Me imagino que como todo no se puede generalizar porque seguramente habrá de todo. Ya, ya, ya. Pero ya está. Y cuando comes conejo los huesitos son mucho peores, ¿eh? Sí, mucho, mucho, mucho huesito. Ahí no hay pechuga. Ahí no hay pechuga, ¿verdad? Los conejos no tienen pechuga. No hay pechuga, no. Hay mulillos. Así que tienes. ¿Me ponen una pechuga de conejo o no? No. Muchas pechugas de conejo. Claro, es el pectoral. Es el pectoral de conejo. Sí. Bien. Bueno. Todo esto es para darme hambre. Sí, sí. Vamos a ello. Vamos ahora, que viene al caso, con la operación BIKINI. Sí. Adelantándome a los tiempos y a pesar de esta repentina bajada de temperaturas que nos ha atacado fríamente y a traición por la espalda, es nuestra sagrada y pública obligación tratar el tema que tanto preocupa a los ciudadanos del primer mundo cuando se vislumbra que se acercan los calores. Ya empezamos. Pero antes de nada, y dado que soy un tipo guay y poseo el acceso al don que Odín nos proporcionó al regalarnos conexión Wi-Fi, vamos a contar un poquito sobre el origen de la frase que abre la tontuna de esta semana. La palabra BIKINI tiene su origen en un atolón donde se tiró un petardo de los gordos allá por el año 1946 y meses después la modelo MICHELIN BERNARDINI. ¿Michelin? MICHELIN BERNARDINI. ¿Qué tiene que ver? Ah, era modelo. Michelin y bikini, y operación bikini me está, bueno, bueno. Cruzando ideas. Lucio, para sorpresa de la recatada época, el primer bañador de dos piezas. ¿Eso es verdad? Efectivamente. Y además quedó un... ¿Michelin lució el primer bikini? Sí. ¿Michelin? Espera, ¿Michelin Bernardini? Bueno, da igual, pero es Michelin. Cuando es italiano y acaba todo en inni es más fino. Es como los franceses. Esto es más fino. Ya, ya, pero es Michelin. El español le queda como... Pero... Torrenno. Omelette du Femans. Torrenno. Claro. Omelette du Femans. Fíjate, es tortilla con queso. Pero parece que te estás comiendo algo importante. Algo más ligero, seguro. Sí. Oye, lo de Michelin y bikini me tiene flipado, ¿eh? No, Michelin y Bernardini. Pero fue primero... Pero se puso el bikini. La bombaca en el atalón bikini. Sí, bikini. Y apareció ella de repente por primera vez. Todos los bañadores eran ahí ocultando carnace. De repente aparece con dos piezas. Pero fue ella. Sí. Bueno, no sé si fue ella la intención o solamente la modelo. Vale. El caso es que generó mucho revuelo. Mucho más que la bomba nuclear y sus malignas consecuencias. Por lo que se dio el nombre del chamuscado atalón a la exigua prenda del año del verano veraniego. Esa es la relación. Sí. Bikini. Pero eso es por qué se llama bikini a esa prenda. Y ahora, ¿por qué Operación Bikini? Ahí tenemos que ir buscando a la historia patria del cine español. Ay, yo... Porque donde surgió realmente el término Operación Bikini fue aquí, en el cine patio. Pues de la mano de nuestros castizos. José Luis López Vázquez. Un amigo. Un siervo. Un esclavo. Y de Gracita Morales, señorita. Señorita. Con la saga de películas Operación Matajari. Operación Secretaria. Y por último y curiosamente, sin el inicio de la palabra operación, que fue el film Objetivo Bikini. Que el público cambió directamente por Operación Bikini. Y bien, ya sabemos el origen. Pero ahora toca desmontar un par de tópicos que rondan este mal que nos ataca cuando empezamos a guardar el plumas y el jersey de lana de alpaca. Para empezar a desempolvar los tops. Las camisas de lino y las de bermudas. Ahí empezamos ya a meternos en el jerado. Yo ya he visto, ¿eh? De hecho, ayer que hacía frío, ya vi... Bueno, voy más lejos. Esta mañana, que hacía mucho frío, he visto a alguien con bermudas, camiseta de manga corta y chanclas. Es que hay gente que es muy así. Es decir, lo siento mucho, pero ha llegado el 16 de abril. Pues lo he visto con estos ojitos que Dios me da. Y lo meto ya, ya toma riento, ya me da igual todo. Vale, pero la Operación Bikini no tiene que ver con cambiarte de ropa, ¿no? O también... Bueno, si tú coges y tiras la... guardas la ropa gorda y te pones la pequeña, empiezan a verse cosas que antes no habías visto con los jerseys. Me has puesto ante una pechuga de pollo. Me has dicho que no voy a hacer dieta. No. Y ahora me obligas a hacer Operación Bikini. No, te voy a explicar cositas sobre la Operación Bikini. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan ocho minutos. La madre que te parió. Si eres tú, que pierdes tiempo. Eres tú, no soy yo. Claro. No soy yo, eres tú. No puedo contigo. Jamás. Venga. Bien, ya sabemos el origen, ¿no? Vale. Porque este no es un sendero exclusivo de las féminas. Mi simpática gentecilla, gentecillo y gentecille. Al otro lado de las ondas y las luces LED de las pantallas, no, también afecta al público masculino y más de lo que queremos reconocer. Bueno, atrás quedó la opción del hipopresivo hasta alcanzar valores negativos en la pancita cuando rondamos en la playa y que puede llevarnos a la pérdida de conocimiento al batir el récord de andea mundial. Vas a la playa, metes todo para adentro, hipopresivo, que está muy de moda también. No puedo hablar. Ni respirar ni nada. No puedo. Como tarden mucho en pasar, las personas que tú quieres, de las que quieres, delante de las que quieres alardear, acabas siendo... Intentando meter barriga y hablar y no puedo. Jamás, jamás. No puedo. No puedes hablar. Pues eso es una cosa que hay que conseguir si quieres triunfar en las playas. Tampoco quiero ser ventíloco. Venga. Pues no, ya no solamente basta con meter barriguita, no, porque eso lo puedes solucionar. Operación bikini. Cuando pase delante de unas... Te callas y ya está. No, 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 no. Y si quieres saludar... No puedes. Ya está. Además, la voz se te cambia rara. ¿Dónde está el chinguito? Por allí. No puedes. Es imposible. Una locura. Bueno, pruébenlo ustedes en casa, eh. No lo aconsejo. Vamos a abarrotar la urgencia de gente que ha sufrido... Esto, por favor, no lo hagan en casa si no se están viendo. Y boxia por apnea y... Por intentar meter la barriga. Hay que hacer la operación bikini. Y además no respiras, porque a la vez sacas pecho. Bueno, barriga y operación bikini. Claro, pero es que ya no solamente es eso. No, no, no estoy diciendo que haya que hacerlo, sino que antes solamente había que meter la barriga en el caso de los hombres. Ahora también hay que lucir un brazaco descomunal revientamangas, un pectoral ancho y voluptuoso cual cumbres del Himalaya y unas piernacas que parezcan troncos de secuellas milenarias. La estética manda en los meses veraniegos. La desesperación por lucir tipito nos corroe las entrañas. Es una cuestión puramente visual la que nos lleva a buscar con urgencia dietas milagro y a brotar los gimnasios con la esperanza de conseguir el cuerpo 10 o al menos el 5, pelado. Y digo que esto es una cuestión puramente estética porque no veo que por estas fechas se llenen las bibliotecas para leer a Kafka y poder lucirte con una ingeniosa ocurrencia o una conversación alejada del cuñadismo en las barbacoas veraniegas mientras apuras la cervecita y le das la vuelta a la panceta. No. ¿Alimentarse mejor? ¿Hacer más ejercicio? Podría parecer que todos son ventajas para nuestra salud cuando aspiramos a cumplir con la operación bikini. Pero, ¡ay alma de cántaro! Cuán lejos está si lo que recorres en realidad es el desesperado camino hacia la talla 42. ¿La dieta de la col? Bueno. ¿La dieta keto? ¿La dieta duncan? No. ¡Mamandurrieces! ¡Tonterías! ¡Mamandurrieces! En este caso no, no mancillemos las tontunas con no. No, no, he dicho tonterías. Mamandurrieces por un lado, tontunas por otro. ¡Mamandurrieces! Todo lo que lleve delante la palabra dieta y prometa hacerte perder 15 kilos en un mes debería hacerte correr en dirección contraria. Pues aquí tenemos a nuestra amiguita la adaptación metabólica para hacerte recuperar más peso del que hayas conseguido perder. Ya que tu cuerpo entiende que esto es un ataque y evitará cambios bruscos de peso. Vamos. Que tú quieres adelgazar pero tu cuerpo dice que nones. ¿Dietas milagro? ¡Nol! Mamandurrieces. ¿Batidos detox? No. ¡Mamandurrieces! Y encima asquerositas y normalmente verdes. ¿Qué es esto? Un zumo de aguacate. Mamandurrieces. ¡Hombre! Lo único que depura tu cuerpo ya lo llevas de serie. Es tu hígado, tus riñones, tus pulmones y tu piel. Con todas esas verdes bebidas lo que posiblemente conseguirás será una arcada y un piscaro. ¿Hincharte a burpees? ¿Como una cabra loca? ¿Sentadillas con tantos kilos que las discos doblarán la barra de acero? ¿Hacerte cien flexiones? Mamandurrieces. Mamandurrieces. Cuando el gym que llevas patrocinando desde hace medio año y al que nunca vas lo visitas justo cuando empiezan a subir los grados en el termómetro veraniego, lo único que conseguirás será rellenar, no serán las mangas de la camiseta, sino las consultas del edificio y las farmacias comprando paracetamol y geles antiinflamatorios. Dos minutos, compañero. ¡Aceleramos entonces! Tengamos una cosita clara para mejorar nuestra figura y sobre todo nuestra salud. Sustituyamos la palabra dieta por modo de alimentarnos. Hagamos que deje de ser algo momentáneo durante el mes previo del bañador y transformémoslo en un modo de vida. Alimentarse sano y variado durante todo el año nos ayudará más que la dieta de la piña y menos aún si esa piña viene acompañada de una pizza. Que no pixanol. Al igual que dejar de apadrinar el gimnasio y empezar a tener una vida activa deportivamente al menos tres veces por semana. Porque tengamos una cosita clara, las dietas milagro y el atracón de abdominales no solamente pueden provocarte un problema de salud, sino que la frustración por no alcanzar los estándares playeros que pretendes puede mermar tu autoestima y en vez de tu cintura. Ahora, pensemos en ser más sandos, no más delgados, pensemos en ser más fuertes, no más camiseta preti marca tríceps, que ya es una gilipú... Mamandurrieces. Pensemos un poco más al menos y tengamos un espíritu crítico. Y para ayudarnos con esto último, está en las bibliotecas, donde no temas, porque podrás encontrar otras cosas aparte de Kafka. ¡Qué agradable ese momento! Cuando llega el calorcito, sacas la ropa de verano y ahora te está todo chico. La operación bikini se llama así en mayor parte, porque pa' que te entre el bikini, tienen que operarte. Me probé un bañador, me lo metí todo apretado, y mi novia pidió el bar y dijo, no ha entrado. Me he probado los bañadores, la vacuna no merezco. Me he mirado en el espejo y soy entero un anticuerpo. Un anticuerpo. Operación bikini, estamos preparados, la ilustración terminada. Sí, 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 sí. A ver, hay barriga, hay barriga. Hay un poquito de barriga, sí. Hay un poquito de barriga, ¿eh? Yo lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar porque nos estarán viendo ustedes a través de YouTube y también a través de la Ocho Televisión. Y rápidamente, hoy hay gente que merece la pena, viene muy alino, esta vez no, esta vez no. Cómo adelgazar y no morir en el intento por Harry Smith. Es un librito que viene muy bien para desmontar un montón de bulos y de timos y de tópicos sobre el tema de las dietas milagros. Harry es el ilustrador, ah, que es cómic. Dibujante, escritor, todo junto. Todo junto. Es un cómic, una guía humorística que desmonta bastantes cositas. Bueno, pues Operación Bikini, mamandurriales. Muchísimas gracias, Almondróguez, por esta reflexión, comida saludable, cardiosaludable, que es lo mejor. Ejercicio, constancia, constancia y comer bien. Y una manzana al día. Está bien, ¿por qué no? Sí. Si lo acompañas de otras cosas, de un torreno. Nos vemos en la próxima entrega de Las Pinturajas de Almondróguez. Las Pinturajas de Almondróguez. Gracias. Gracias. Gracias.